Es un clásico ver a David Muñoz con el vestido de las campanadas del año pasado de su pareja Cristina Pedroche. Y como se ha convertido en toda una tradición que David posee al más puro estilo Pedroche, este jueves 30 de diciembre nos hemos llevado una gran alegría al ver que el chef lo ha vuelto a hacer. Ha colgado en su perfil de Instagram una imagen con el mini vestido que lució la presentadora de televisión el año pasado. Lo muchísimo que me gusta a mí un vestido brillo brillo se dice poco. Cada año Cristina Pedroche me lo pone más difícil y yo a ella. Veremos si mañana es capaz de superar esta sensualidad, este glamour, esta clase, esta finura y este rase estratosférico. Tanto le ha gustado a la presentadora que ella también ha puesto una comparación en su Instagram. Ahora solo nos queda una duda, el vestido que lucirá en esta ocasión Cristina Pedroche.